En Querétaro detienen a otras tres personas por los actos violentos en el estadio La Corregidora. La Fiscalía del Estado precisó que éstas serán presentadas ante un juez de control para solicitar su vinculación a proceso por el delito de violencia en espectáculos deportivos. En total van 25 personas detenidas.